Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera hablando de cuidados del recién nacido con la doctora Jessica Ortiz Moreno, médico pediatra. Recordar nuestros números telefónicos por favor si tienen dudas yo creo que es el momento de hablar 20 56 300 951 182 09 50. Doctora Jessica, antes del corte estábamos platicando de ese estímulo al bebé y nos quedamos en el hecho de que si después de ese primer estímulo, después de ese primer frote o secar al bebé no hay respuesta pasaríamos a una reanimación avanzada por decirlo así. Vamos a ver videos, ojalá y nos pueda poner la producción los videos ya de una reanimación más avanzada. Vimos los videos de reanimación básica y en este caso pues ya videos de reanimación avanzada. Aquí cabe mencionar que de los 100 nacimientos digamos solamente un 10% requiere una reanimación como tal y además no avanzada pero como ese 10% no sabemos a quién le va a tocar pues siempre tiene que haber una persona entrenada y un 1% puede requerir una reanimación ya neonatal avanzada que es como lo que vamos a ver a continuación después de esos 30 segundos básicos en los que ya se calentó al bebé se acomodó la vía aérea se aspiraron las secreciones hay que revalorar y ver qué es lo que necesita por ejemplo este bebé vimos que después de esos 30 segundos se está aspirando las secreciones y todo y no tiene esfuerzo respiratorio es un bebé que está totalmente flácido aquí se hace el estímulo en el talón como como lo habíamos mencionado y no respiro que es el acto seguido inmediato darle ventilación con presión positiva es lo que se está haciendo en ese momento con una mascarilla y una bolsa de aire literalmente se insufla aire en los pulmones con el fin de proporcionarle la ventilación que no recibe si la frecuencia cardíaca no es adecuada se procede ya a una reanimación cardíaca que están dando también compresiones cardíacas ese bebé además de no respirar su corazón seguramente tenía frecuencia por debajo de 60 por minuto entonces fue necesario también darle compresiones y en último a los casos si no recupera el esfuerzo cardíaco es necesario ponerle una cánula para proporcionar la ventilación y a través de un ventilador es ese tubito que se ve en la boca el gorro se pone para evitar pérdida de calor mantén se cambiaron también los paños que están húmedos para que no siga perdiendo calor a pesar de que está en mal estado el bebé vemos que tiene una buena coloración no está morado no está negro sale que es un dato que no que no debe pasar aquí es nuevamente les es el mismo vídeo pero son maniobras muy rápidas no todo esto es rapidísimo los primeros 30 segundos son de decisión para ver qué vamos a hacer y lo demás ya el bebé debe estar instalado digamos con una ventilación y una frecuencia cardíaca si es que es necesaria externa en menos del primer minuto de nacido retardar todas estas maniobras son las que tienen complicaciones fatales ok hay otro vídeo de reanimación avanzada son nada más perfecto entonces son maniobras muy rápidas todo parte desde conocer bien no como fue la evolución del embarazo claro porque desafortunadamente si nos podemos enfrentar estas situaciones y bueno el médico ustedes como pediatra deben de actuar inmediatamente para reanimar a al bebé ya afortunadamente salió todo bien ya está el bebé con su mamá egresa y ahora sí empiezan los cuidados en el hogar no ahí es donde surgen la mayoría de las dudas de cómo debo de cuidar a mi bebé que tengo que hacer con él cuidados desde que tengo que hacerle con el cordón citó no sé infinidad de de cuidados que cuidados son los primordiales no una vez que llega el bebé al hogar ok en primer lugar hay que satisfacer las necesidades básicas de recién nacido que va a ser en primer lugar calor eso se va a dar con el arrullo con el arropamiento y con el calor de la madre muchas veces surgen dudas de que la mamá no sabe qué tanto taparlo y aquí empiezan los mitos a veces está tapado con gorro bufanda 20 cobijitas y en lugar de ayudarlo podemos someterlo a sofocamiento sobrecalentamiento que tanto abrigarlo una prenda más de lo que necesite la mamá para no sentir frío es decir si yo ahorita estoy con una blusa a lo mejor el mi bebé nada más necesitaría su mameluco y puede ser una chambrita o una cobijita adicional nada más eso sería en cuanto al abrigamiento segundo darle de comer lo principal y lo ideal sería que el bebé fuera alimentado con seno materno exclusivo sin necesidad de estarle dando fórmula porque no se termina de llenar esa es la principal causa de abandono de la lactancia y es el principal motivo de consulta y desesperación en las madres que llegan y me dicen es que le tengo que dar fórmula porque no lo lleno no se puede no existen casos que al menos que la maten una patología como tal en los cuales la mamá no tenga suficiente leche para llenar a su bebé qué es lo que pasa mientras más se lo pegue más va a producir si en vez de pegarse lo sustituimos esa toma de seno materno por una de fórmula nuestro cuerpo interpreta que esa alimentación es suficiente y ya no produce más entonces qué es lo ideal que la primera toma que se tenga incluso desde que está en el hospital pues sea de seno materno en las primeras dos horas de nacido el bebé ya debe de haber consumido leche materna qué tan frecuente va a pedir porque la la mamá se angustia porque el niño le pide cada media hora y dice no es normal cada media hora nos está llenando pues desgraciadamente si es normal cada media hora un bebé puede comer desde cada media hora hasta cada tres horas en los primeros días de nacido eso se va a ir prolongando conforme la lactancia se vaya estableciendo hasta más o menos adquirir patrones de cada tres horas cada entre cada dos y cada cuatro horas ya decimos que es una lactancia exitosa cuando se va a establecer una lactancia exitosa al mes de edad todo este primer mes va a ser de tomas muy valía variables de que la mamá vez ve la leche no la ve de que puede tener molestias a veces agrietamientos del pezón que generalmente son por mala técnica de alimentación no es normal que la lactancia sea con dolor entonces si hay grietas es porque el bebé no tiene una buena succión no se está agarrando bien tiene una mala técnica que debería de haberse asesorado pues en el antes de tener esas molestias que otras cosas tenemos que hacer en casa vigilar las evacuaciones y las uresis uresis pues son las pipis del bebé más o menos cinco veces al día es una un patrón normal en un recién nacido de pipí y de popó más o menos tres o más evacuaciones al día aquí va a diferir el bebé que está alimentado con seno materno a veces se hace cada vez que come o sea ocho veces al día si es que toma cada tres horas y un bebé de fórmula pues a veces nada más una vez al día se estriñen un poquito pregunta que cómo son las evacuaciones normalmente en un bebé no porque bueno me surge esa duda y yo creo que de madres este primerizas en la típica pregunta de por qué llora un bebé no llora por frío llora por hambre llora entonces yo creo que esas son dudas que surgen y sobre todo en en madres primerizas bueno las evacuaciones la primera evacuación que sea una evacuación meconial se llama es una evacuación negra pegajosa o un verde muy obscuro que prácticamente negro son residuos de todo lo que tragaron y lo que tuvieron durante su embarazo entonces es sangre líquido amniótico todas las secreciones conforme el niño va empezando a comer este a tomar su lechita van cambiando las evacuaciones a un verde más claro y terminan siendo un amarillo claro a veces con puntitos blancos este ya es una evacuación normal más o menos a partir del cuarto 10 que ya las vemos de esa manera y son aguaditas prácticamente como si tuviera un poco de diarrea se le llama plastilina caliente esas son más o menos las características de una evacuación y este y no no hay que tener tanto miedo de que se estriñó ahora qué le va a pasar inmediatamente ponerle un supositorio generalmente con cuidados generales va a irse aliviando el bebé efectivamente un bebé llora por todo porque tiene hambre porque tiene frío porque quiero que lo cambien nada más porque quiere que lo cargue o nada más porque quiere llorar entonces no siempre el llanto es este sinónimo de que el bebé tiene cólico por ejemplo a veces ya lloró el bebé le dio de comer si no se le quitó luego las gotas para el cólico eso no está no está bien e incluso lo hacen antes de la primera semana que es muy raro tener cólico de lactante antes de la primera semana generalmente sucede después o que ni bien llega a los 15 días de nacidos y el nacido y el bebé ya ha consumido cuatro tipos diferentes de leche porque no le cae bien y están presionando digamos al pediatra que esa leche no le cae bien no le cae bien no podemos valorar siquiera una fórmula si no la ha tomado por lo menos siete días entonces eso estar cambiando de leches cada dos o cada tres días no sirve de nada generalmente es un problema de ansiedad de la mamá alguna porque generalmente son madres primerizas y que no se le ha dado la consejería adecuada no se le ha explicado que el bebé pues hay que satisfacerle otras necesidades y que a veces el llanto nada más busca arrullo o que a veces busca la succión nada más por consuelo no por hambre sí porque a veces es un tema no que incluso fricción a los padres de bueno está llorando tiene algo y empieza uno ya a pensar de más y realmente pues a veces el bebé nada más quiere llorar y punto sin tener una causa a lo mejor que le esté generando no entonces por eso es que ojalá y estén ahí anotando porque son tips muy importantes y sobre todo para los padres yo lo que les recomiendo qué hacer si el bebé está llorando primero darle de comer cambiarlo revisar que no le esté lastimando nada la ropa alguna etiqueta incluso los calcetines a veces tienen hilos que se les enrollan en los deditos entonces ya le revisaron todo y resulta que fue el calcetín el que le estaba molestando ver que no hay algún animal en la cuna si vieron que todo está bien y lo arrulló y el niño sigue llorando intensamente entonces si tienen que hablarle a su pediatra porque eso sí ya es dolor muy bien pues vamos a nuestro segundo corte doctora jéssica se está yendo muy rápido el programa y tenemos yo creo que mucho todavía de de dónde hablar no de cuidados del recién nacido vamos un breve corte y continuamos en nuestro programa médico de cabeza y